Me llamo Jeiko, acabo de llegar a la policía y yo qué? Me muero Ah! El después de la habitación de las niñas Ni una mancha Ni una mancha Mi tía vio por internet Un... como una receta Buenas tardes Chicos y chicas Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Me habéis dicho todas que no cambia Así que no cambiemos Creo que esta es la forma más rara de empezar un vlog ¿No? Hoy es Jueves Esperad, sí, hoy es jueves Y estoy empezando Que se suponía que era el vlog De la semana, lo sé Tarde A ver, el día, no sabéis, entre ayer En realidad iba a empezar el vlog ayer Pero fue un completo desastre, si me seguís en el story Sabréis que llevé a los tres niños Al dermatólogo Y Y me pasé Me tiré como No sé, no quiero exagerar Pero como dos horas En tres citas ¿No? Bueno, tenía cuatro citas La cosa es que Fue un completo desastre Luca estaba llorando Gritando A ver, Luca Yo lo llamo bebé de pandemia Si un bebé el que ha nacido Pues un poco antes de la pandemia Empezó la pandemia Y él tendría Cuanto, ocho meses Entonces cuando empezó a andar Y todo Los paseos O sea, la vida La ha hecho más Dentro de casa Cuando ha empezado a ser Como más consciente De su realidad ¿No? Y entonces está súper acostumbrado A estar libre por casa Y no está acostumbrado A ver coches O sea, el coche Pues esto Pero no está acostumbrado A salir mucho A ir al parque No pueden porque los parques Están cerrados O sea, no está acostumbrado A la calle Entonces cuando él sale Es todo un shock ¿No? Entonces todo le flipa No le tiene miedo a nada Se tira a la carretera Va a abrazar a los coches No tiene límites Entonces Imaginaos yo con Luca Que es un Imaginaos un niño Lo que era antes de la pandemia Un niño En la plena naturaleza Que se vuelve loco Un mini tarzán de la vida Pero al revés ¿No? Un niño en la ciudad Pero que es un niño de campo Entonces va a la ciudad Y se vuelve loco Pues así Entonces Intentando escapar Del centro de salud Las niñas Intentando ayudarme Yo iba con la paña Menos mal que iba Entera de leggings Porque si no me hubiese Desesperado O sea, iba Entera de leggings Iba con ropa de deporte Entonces estaba como Medio cómoda No, medio cómoda No, estaba cómoda Entonces estaba con la pañalera Con el bolso Con el abrigo Con el bolso del abrigo Las cosas Las tarjetas Y todas esas cosas Que se tienen que llevar Violeta, alegre Ah, y Luca Acogido Claro, era imposible Entonces estaba Que si Luca corriendo Que si me llamaron al número Y teníamos que entrar A la consulta Eh, Luca escapando Alegra con una cosa Alegra no le No, Luca no le hacía caso Alegra para entrar Dentro de la consulta Yo por telé Eso era la otra Que yo estaba al teléfono Porque teníamos un lío De las pólizas Que si no encontraban Un número De no sé qué De no sé cuánto Bueno, líos Entonces estaba O sea, no Llevo como no sé cuánto tiempo Llevo dos, tres minutos hablando Estoy diciendo muchísima información Imaginaros eso Esa locura que os acabo de transmitir Con mi speech Dos horas de eso Llamé tres veces Porque tuve que llamar Colgar tres veces Al seguro Porque teníamos que Entre cita y cita Pues cuando entraba A la consulta Tenía que colgar Para hablar con el médico Entonces Bueno, fue una absoluta locura Y cuando eran las dos de la tarde Yo ya sentía que eran las diez de la noche Yo estaba agotada Ah Y aparte Si me seguís en stories Ya sabéis todo esto Pero bueno, os lo cuento Vine a la policía A casa Me llama Jiko Acabo de llegar a la policía ¿Y yo qué? Resulta que un vecino Dijo que es que Brother se había escapado Entonces que había venido La policía Porque Brother se había escapado Al parecer Algún vecino llamó Entonces es como Cuando todo puede ir mal Va un poquito mal Entonces nada Ayer fue imposible Nos pusimos con deberes Que vivían Que no había ido al cole Sí que le mandan los deberes online Entonces pudo hacer deberes Bueno Locura La cosa es que Jueves pensaba Que iba a ser un día más tranquilo Pero hemos terminado Yendo al taller Para la colección De verano de Vila Que vais a flipar Lo bonito que son las prendas O sea Espectacular Bueno Aparte de prendas Salen más cosas Pero esta vez Hemos ido al taller De donde las prendas Me muero Y después Iba a comer con Sarabace Hola mi vida Yo te amo Mi vida Iba a comer con Sarabace Os estoy dando la tabarra Cinco minutos ya de conversación Y pobrecita Habíamos quedado a las dos Le he llamado Y eran las 2.40 La pobre Llevaba un montón de tiempo Esperándome Y le he tenido que pedir Perdón Que se me ponga a llorar Al teléfono Tipo Lo siento Se me ha hecho Buena la vida Ha sido súper comprensiva Hemos quedado Para la próxima ¿Qué? Tengo que ¿Qué pasa Cuca? Le encantan los coches Hablan con mis amigos Carta Carta Hay una carta Hay una bicicleta Y cuando llegué Algo súper guay Es que Bueno cuando llegué No Cuando me levanté Esta mañana Me dice mi tía ¡Graycita! Como me dice ella Te ha llegado Te han traído Un paquete O algo así Entonces me decía Que saliese Entonces yo Cojo Salgo Y me encuentro Nada más y nada menos Que esa maravilla Por lo menos Empezó la mañana bien Después de un día Bastante terrorífico El de ayer Entonces nada Me llegó Esta maravillosa Bicicleta De mis sueños Yo me compré Una bicicleta De estas En Estados Unidos ¿No me la compré? Sí me la compré Jacob Por mi cumple Que era rosa Preciosa Y la dejamos allí La regalé A la madre de Jacob Y mirad Ahora tengo Mi propia bicicleta Quiero ponerme A dar paseos De encima Es como retro Maravillosa Y es de Con un envío de Pandora Que este tipo de cosas Me flipa Que hagan Envíos así tan bonitos Tan currados Con flores Y Lo que venía Era este anillo Que es su nueva colección Y después he visto Stories y a Peli Le habían enviado Un anillo parecido También de flores Pero no rosas Como dorado A mí es que me encanta Este con flores rosas Como que llama Mucha atención Me parece una maravilla Car Car Digo Digo Luca con el coche Señalando el coche Car Car Sí Mi vida Car Car Catalino Catalino Empezamos Hicimos la obra Lo del cine Pero tuvimos que quitarlo todo Porque No estaba mal puesto Lo hicimos demasiado Corriendo Y no lo hicimos De la forma En la que lo teníamos Que hacer Entonces hemos tenido Que quitarlo todo Están levantando Todo el azulejo Porque os acordáis Que os enseñé Que estábamos poniendo Como un nivelador De plástico No sé lo que es De aluminio Y después encima La moqueta Pues no se debe hacer así Se debe poner Primero El Quitar el azulejo Alisar Bueno entonces Hemos tenido que levantar todo El cine está destrozado Creo que os grabé Inserto todos los clips De cuando grabé De cuando grabé Creo que grabé ayer Y Jacob está aquí Con las niñas Le he dicho Cuando llegué He dicho Jacob tengo que hacer Unas stories Y pasarlos para validar Coge a las niñas En cuanto lleguen Y ponte a jugar con ellas Están aquí Cuando van al cesto ¿Qué estás haciendo? Mira he venido A ver Como iba Y han puesto el suelo Estoy en pijama Han puesto ya el suelo Está todo planito Perfecto para Imagino que ya encima Podemos poner la moqueta No lo sé Buenos días Hoy es viernes No sé en qué me quedé ayer Pero por lo pronto Deciros que He decidido vestirme Entera de Leggings Como si fuese a gimnasio Básicamente Porque Sabéis que lucho Con el tema De que no me gusta Hacer deporte Pero en el fondo Quiero hacer deporte Entonces En un vídeo en Youtube Hace mil años Os dije como mis trucos Para mantenerme en forma Entre ellas Es como moverme muchísimo Y estar todo el día Y cuando Como corriendo por la casa Haciendo una sentadilla De repente Si tengo 30 segundos Bueno Ese tipo de cosas Entonces he dicho Mira me pongo Así Leggings Entonces estoy mucho más cómoda Para todo el tema De intentar Hacer deporte En algún momento Y nada Me he puesto estas Que estoy obsesionada Con todos los trajes Estos de Born Living Yoga Que me parece que son Una maravilla Más ajustan justo Lo perfecto Te sientes como Recogidita Te sientes deportista Te sientes ya Que no te hace falta Hacer ejercicio Pero en realidad Todo es Engañoso Porque Si necesito Hacer ejercicio Y mucho Estoy demasiado blanda Pero claro Esto aprieta también Que es que cuando me muevo No se mueve Nada O sea No me tiemblan los muslos Pero en realidad Si me tiemblan Y nada Deciros que Bueno Os voy a empezar a enseñar cambios Que os dije por el stories Que os iba a empezar a enseñar Cambios Voy a enseñaros rápidamente Lo de aquí Y después es que Quiero grabar para Para Quiero hacer un reel En el que os enseño Cómo me aplico yo El autobronceador El facial Porque he recibido Un montón de mensajes De chicas que os lo habéis puesto Y os habéis dejado Las manos manchadas La cara manchada Y eso no puede ser Entonces Creo que A lo largo Del tiempo Que he estado haciendo contenido Si que os he enseñado En el cuerpo Cómo me lo aplico Pero en la cara nunca Entonces digo Bueno voy a hacerlo Y en formato reels Entonces ¿Qué hago? Os dejo el link abajo Y vais a verlo a Instagram O Aunque no sé si ya estará Para cuando Para cuando suba este vídeo O hago por aquí también O os lo explico No lo sé Igual lo pongo por aquí No lo sé Total ¿Qué es lo que voy a grabar ahora? Pero bueno Pero bueno Antes de ir a grabar eso Enseñaros que Tengo las luces Puestas por fin Me muero Vale Les falta cerrar Quitar esto Taparlo Hacerlo bonito Ya sabéis Pero O sea No me digáis Que esto no es un cambio Mi habitación siempre estaba Súper oscura Y me daba como muchísima pereza Venir al vestidor Pero muchísima Y no grababa aquí nunca Hacía alguna foto Pero Ahora Soy feliz O sea Soy feliz Típico cuando sale el sol Que de repente dices Soy más feliz que ayer Que Llovía Pues eso Ver el vestidor así Me hace automáticamente feliz Y estoy Bueno pues eso Súper satisfecha Entonces Ese lado Y también Este lado A ver No se siente aquí Ves que todo es como Tenue no sé qué Pero Se hace la luz Y esto es Una maravilla A ver Me estoy equivocando Este sí Así Mirad Incluso no grababa aquí mucho En general Tutoriales Nada por Por eso Por lo de la luz Y ahora es que me da ganas Hasta de grabar aquí todo De no moverme De estar metida aquí Todo el día Nada Estoy demasiado feliz Lo hicieron en un día A ver En dos días En un día Hicieron todo Y la verdad Que es que es una maravilla Deciros que Vamos a Empezar a hablar De especificaciones Vamos De cosas más específicas Especificaciones Cosas más específicas Luz Por favor 2800 De temperatura De color 2800 Esto está cambiando Porque tengo la cámara En Automático Balance De blancos Automático Entonces cambia un poco Pero bueno Esto es Es cálido Pero no es amarillo Entonces es 2800 Si estáis buscando vosotros Las luces LED Para poner en vuestro salón O en la casa Esa luz Que es de ambiente Que parece como luz natural 2800 Repito por cuarta vez Demasiado necesarios Acordaros que yo tenía Y he tenido Por más de un mes Creo que dos meses Luces de discoteca Y es que eran demasiado frías No sé ni siquiera Qué temperatura eran Pero eran azules Horroroso No eran azules Eran blanco Pero un blanco Muy blanco Y eso no puede ser Entonces 2800 Quedaos con eso Ah Os dije ¿Qué os contaría? Bueno Que os contaría Que os enseñaría El después De la habitación De las niñas Es que todavía El después 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 No está Pero os puedo enseñar Cómo va Nos falta poner cosas Pero bueno Esto es un gran cambio En comparación con lo que era Vean lo que es ahora Entonces Entras por aquí Falta una cortina Y es que la quite Porque las voy a cortar Pues pensé ¿Y si pongo store? Para que no se quede así como Tocando el este El escritorio Bueno Estamos pensando en poner un store Entonces por eso le he puesto la otra Pero bueno Mirad el cambio Mucho más ordenada la cosa Este mueble no puede desaparecer Porque es una reliquia familiar Entonces El Escritorio hecho a medida Que es la bomba Y después lo que hicieron las chicas de Terria Es que pusieron como una Mesilla de Ikea Pero con Los Tiradores De Terria Que son una maravilla Mirad que bonitos son Son preciosos Y añaden ya ese toque Como Wow De diseño Que cielo That's cool Right Oh Bueno Entonces el escritorio Que es una maravilla Blanco Aquí tenemos como los palos De las estanterías Porque aquí van a haber Cuatro estanterías Tin 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 Eh Cuadros Que tengo Cuadros varios De las niñas Pues de dibujitos Que han hecho Con marcos dorados Esto también es de Otro dibujo Esto es del Ay si viste los vlogs De Londres Compramos esto en Londres Cuando fuimos con las gordas Esto lo arranqué De una enciclopedia Y esto es una foto De cuando Nos fuimos de vacaciones A Javia Que esas las vamos a poner Bueno el papel pintado West Wing Maravilloso No sé si lo tienen aún Pero no puede ser más bonito Después a este lado Van a ir los cuadros Y aquí detrás de la puerta Ay Luca Sorry Sorry baby Le voy a poner a Luca La pizarrita esta Uy a Luca No perdón A Violeta la pizarra Porque es que a ella le gusta mucho Cuando llega del colegio Apuntar todos los deberes ahí Y después ir haciéndolos Entonces está obsesionada Con esta pizarra Entonces la voy a poner aquí Detrás de la puerta De modo que cuando ella entre Tenga aquí como su día Le gusta tenerlo todo Como muy planeado Todo el tiempo me está preguntando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces lo voy a poner ahí Los cuadros que habéis visto ahí Los voy a poner en esta pared Va a quedar pechocho Y Esto es muy guay Porque Yo no sabía que existía Y es que en Ikea Puedes comprar también Como los La Las partes del sofá Por separado Entonces tienen esto Que No sé Lo encontraron las chicas de Terria Que es Bueno a ver Os voy a enseñar Un sofá Como el reposapiés Se llama Con unas almohadas Guays También tenemos esta almohada Esta que es muy muy guay Y aquí va Una lámpara También de Terria Que esta lámpara No puede ser más bonita Es que quiero enseñaros ya El resultado final Para que lo veáis todo puesto Pero bueno Un poco así General Esto va aquí Entonces es como El rincón De lectura Ahí Que sabéis que Vivi Es una obsesionada De la lectura Entonces puede ir Muy muy guay Y Eso Así que nada Os voy contando Os voy a enseñar ¡Ah! ¡Luca tiene tijeras! No, Luca Ay Dios mío En un segundo Entonces ¡Ah! Y las sillas estas maravillosas Que me parecen preciosas Que son de West Wing También Y aquí tenemos La habitación de estudio Muchísimo mejor Ah y la lámpara aquella Que compramos En una tienda De segunda mano Con Meli Que a mí me encanta Y no la quería quitar Y ahí tenemos El No ha resultado final Porque no es Pero vamos por la habitación Y Vamos a ver Abajo Como Galactos Se va Mirad Mirad Que maravilla Por fin El suelo Me encanta Me gusta tanto Que casi lo quiero dejar así Y lo han hecho Hasta atrás O sea Esta parte de aquí atrás Sí que creo que Jamás La habéis visto Pero es que aquí atrás Hay como una sanita ¿Veis? Y aquí lo que hacíamos Era guardar Tipo maletas Cajas Cosas que Por de invierno Que no utilizábamos Así que nada Ya está hecho el suelo Aquí lo que falta Es pintar Arreglar las paredes Y bueno No sé qué más Bueno Obviamente Decorar Y todas esas cosas Y os cuento Os voy a enseñar Ya la máquina Máquina De O sea Os enseñé el antes ¿No? Os enseñé el antes No sé si os enseñé el después Creo que no os enseñé el después Preparadas ¿Lista? Chao Esta sala es otro nivel Esta sala es O sea Es que sabéis Como estaba antes De feo Era horroroso Sucio Pero sucio Porque es que La maquinaria Era No era nada estética Entonces bueno Aquí ya lo tenemos Todo arregladito Todo precioso Todo perfecto Y aquí tenemos Esto que es 3D Por cierto El otro día Yo que no Yo no sé A ver Yo Sabéis que nosotros Hemos optado por esto Porque hemos estado Investigando muchísimo Y hemos visto Que es lo más eficiente Y no solo es eficiente Sino que es Sostenible Ayuda al medio ambiente Es lo mejor Además que todas las construcciones Nuevas Que están haciendo La gente está cambiando A la aerotermia Porque es lo mejor Incluso Mejor Que el gas natural Es eficiente Bueno Entonces el otro día Cuando os enseñé Y os empecé a contar Unas cosas Personas que me escribieron Tipo Grace Queremos saber más Sobre eso Y os dije que especificaría Entonces Hice deberes Y Le pregunté Al equipo de Toshiba Que por cierto Toda esta instalación La hemos hecho Con el equipo De Toshiba Que se ha portado De O sea Mejor imposible Y Y eso Que nos han hecho Todo esto Y la verdad Que estamos Mega agradecidos Y mega felices Entonces bueno Hice una serie De preguntas Para contaros Entonces han hecho Es el equipo El equipo de afuera Por cierto No sé si os lo pueden enseñar Ahora os lo enseño Es De Toshiba Aerotermia de Toshiba Pero aparte lo han hecho Con Trevede Que es Que reduce el sonido Y aparte Es que mantiene Como el agua caliente Para cuando Justo cuando Te vayas a duchar Y abras el agua caliente Salga inmediatamente Y no tengas que esperar Un montón de tiempo Para Que salga el agua caliente Y te hieles O gastes Demasiada agua Entonces Eso Eso es lo que es El TvD Lo hace como incluso Mejor Como que potencia Ya las cualidades buenas De lo que es La aerotermia La verdad que estamos Brother En serio Que si no es uno Es otro Brother ahora llorando Porque quiere salir El ruido ese por cierto Es arriba Que están haciendo lo del baño A ver Sal gordo Y sé que hay como muchas marcas En el mercado Que se dedican a la aerotermia Pero Hablando con el equipo de Toshiba Me contaban Que es que Ellos fueron los primeros En interesarse En la eficiencia En inventar O sea En interesarse Por la eficiencia De los aparatos De climatización E inventar Esa tecnología Que hace que Sean eficientes Y que no gasten de más Entonces automáticamente Me daba ya la confianza De vale Esto es Toshiba Pero contándome eso Digo vale Si ellos fueron los que inventaron Esa tecnología Para que los aparatos En general Fuesen eficientes Imagínate Que tipo de aparatos Están Están haciendo Sobre todo Porque a mi Me preocupaba El tema del gasto En exceso Porque claro Ahora ya Me voy a ahorrar Lo del gasoil Pero claro Tengo que pagar Electricidad Entonces estaba como Vale Entonces te voy a pagar más Pero me estaban contando Que no Que al final Pues eso Son los aparatos Más eficientes Que hay en el mercado Y es que si va a hacer El cambio A una energía Mejor Esta era La El camino Porque es lo que Están haciendo Ahora mismo Pues Todo el mundo Y todas las nuevas Construcciones Que vamos como A intentar hacer Entre todos Un mundo más limpio Y escoger Energías renovables Entonces nada Bueno Creo que nos hemos puesto Como muy en detalle Nada Les voy a enseñar El Setup De lo que Va a ser Mi tutorial De como aplicar Este es el Autocronceador facial Chicas y chicos No sé si os lo había enseñado Por aquí Pero Este es San Moritz Radiant Glow Me voy a Creo que os he dicho Por esto Es que no lo iba a hacer Porque tengo unos granitos No sé si os he dicho Por aquí Con todo lo del Máscne Estamos todos igual Y creo Tengo como heriditas ¿No? Entonces No sabía yo Si hacerlo O no Pero A ver Están No están abiertas Están más bien secas Entonces voy a esfoliarme Y tal Y vamos a ver Si se me queda manchada Pues Oh well De recibir mensajes Amor De recibir mensajes De chicas Que no se lo están aplicando bien Y tengo que salvaros la vida Así que Voy a por mi esfoliante Que Cielo Yeee Yeee Justa ¿Es el Woody? Me encanta ir con el carro Dándole paseos a Woody Venga Venga Por cierto Como no es Os he contado esto antes Hice Una compra Ya claro Hice una compra Para la gente que diga Que yo Que no compro Hice una compra Espera A ver En En Mi hermana Me enseñó un Instagram Que se llama De su padre y de su madre En el que tienen Un montón de artículos De segunda mano Vintage Muy Espectaculares Todo me gusta Todo me gustaba Pero vi Una chaqueta Como acolchada Y dije Me muero Me desmayo La quiero Entonces Le escribí a la chica Y nada La compré La pagué Por Bizum Y aquí la tenemos No me digáis Que esto no es Una joya Esperad Que cambie la luz Que se ve fatal Aquí Mejor Ay Me muero Bueno No sé si esto es mejor Pero mirad Es una Chaqueta acolchada Vintage De Burberry Típico para ahora Primavera Me muero Me muero Y la verdad Y la verdad Es que estoy encantada Tienes que meteros A los amantes De la ropa Vintage Tienes que meteros A su Instagram Y flipad Con la de cosas guays Que tiene ¿Qué pasa patatino? ¿Dónde está tu chica? Patatino ¿Dónde está tu chica? Es que cuando se queda atascado Se se estresa Sabía que era atascada Ahí Ya se va a buscar el zapato Vale Y entonces La chica ha sido súper mona Y esta la he comprado yo 60 euros Y me ha mandado un 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 real inchi Dos cosas No es que no había visto O sea Ni siquiera había sacado las cosas ¿Será también esto para mí? Me muero Me muero Me muero Espera Había visto eso doblado Pero no había visto ¿Qué es esto? Una blusa Mira Una blusa de abuela Una blusa literal Esto tiene que ser De una abuela Me muero Toda llena de perlas La cámara está otra vez más Entonces no veo Sí Ahí Bueno El Cuellito Bebé ¡Qué maravilla! Bueno 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 Y después Este Jersey ¿Qué es esto? Un conejo ¿O qué es esto? Un animal Y un champiñón Muchos odiarán Este cardigan Pero Yo lo hago Vamos a vernos y a reírnos un rato Bueno Las que se rían Yo no me río A mí me encanta esto Ay Me voy chocando con todo Eh Mirad Que cardigan Más Espec Como decimos Mi hermana y yo Me muero Acabo de terminar De grabar Al final Se he grabado Acabo de terminar De grabar Bueno Qué pelos Se me está secando el pelo Por eso lo tengo así El tutorial Y ahora Me doy cuenta Que yo es que Esto normalmente Me lo hago por la noche Entonces Por la noche Me voy directamente A dormir con mis cremas Y tal Entonces no me voy a poder maquillar Dentro del día Porque tengo miedo Que si me pongo maquillarte Encima Bueno No lo aconsejo nunca El ponerte el autobronceador Por el día Anyways Porque Es que se te queda la cara Como No sé Yo no me lo pondría Yo no me lo pondría Durante el día Me lo pondría Solo por las noches Que es lo que hago yo Y Y después por la mañana Pues nada Te enjuagas la cara Y punto ¿Qué? No hay chiqui Esto es este Pero lleva Ah mira Le va a dar Le va a pedir Es infusión No esté ¿Vale? Es infusión Eh ¿Qué os voy a decir? Que mañana He telegrabado Como al principio Pero mañana Me voy a terminar De grabar El resto Tenía como Todas las luces Porque como No es un día Muy ¿Dónde está? Ok No No es un día Con mucha luz Tenía que poner luces Mira Y entramos a mi oficina Con toda la luz En el baño Más que el baño En mi baño No suele tener mucha luz Entonces pues necesitaba Luces y así Luca Mira Algo trama Porque ya está sentado ahí En el tocador Eh Pues mañana por la mañana Cuando me levante Grabo la parte del después De cómo ha quedado El autobronzador Y voy a intentar editarlo Mañana mismo Porque os he dicho En stories Que lo iba A subir El sábado Así que esperemos Que me dé tiempo Buenos días Sábado por la mañana Y he estado grabando Después del bronceado No sé si lo podéis ver Siento como que En la cámara No se ven tanto Como en persona Porque Es un bronceado Súper natural Creo que lo ha dicho Esta mañana Que pongo como Muy poquitas Bueno Lo he dicho esta mañana Claro lo sé Si lo he dicho Si lo he dicho Pero bueno Creo que es un bronceado Súper natural Me da rabia Que al espejo Igual es por las luces No se vea tanto Pero bueno Estoy encantada Y no se me han quedado Como A parches Para nada O sea Quería que digo Bueno Ahora que lo estoy haciendo En las heridas Estas igual Se queda como un poco Manchado Pero nada Ni una mancha Ni una mancha Creo que el truco Está en hacerlo con cuidado Y ya está Por cierto Si me veis los dientes Más amarillos De lo normal Es porque hemos estado Haciendo Un mejunje Mi tía vio por internet Un Como una receta Que lleva Limón Ya me he manchado Limón Cúrcuma Ehh Zumo de zanahoria Tipo exprimir una zanahoria Y Ehh Limón Cúrcuma Ya está Esas tres cosas Ya Es pasta de dientes Mezclarlo Y como que hacen Los dientes blancos Pero Yo los dientes de delante Estos Justo los cuatro de delante Tengo como Se me partieron Aquí Hace mucho tiempo Y aquí también En Estados Unidos Entonces como que me pusieron Composite Creo que se llama Sobre los dientes Los cuatro de delante Entonces No es diente Tipo la La fibra La No es diente diente Entonces al no ser diente diente Creo que está cogiendo El color Amarillo De la cúrcuma Y me he lavado los dientes Con eso dos veces ya Y creo que estos cuatro dientes de delante Se están quedando amarillos Aunque sí que Noto que mis dientes naturales Los llevan más blancos Que son estos Bueno Y todos los dientes Menos los cuatro de delante Que es que son mis dientes Pero que tienen el ¿Qué es lo que he dicho? Composite por encima ¿Vale? Que no cuento el pánico Siento que los cuatro de delante Esos que se me están quedando amarillos Porque están cogiendo el color de la cúrcuma No sé si ya tienen que dejar de hacerlo Y bueno Y el resto sí que está No sé Les han sido como un poco más blancos Entonces nada Quería simplemente Avisar por si decís Estaba terminando de editar el vlog Me he dado cuenta Que no habéis visto a los gordos En todo el vlog Eso no puede ser Chicas es que Hoy yo me he hecho una herida Bueno Esta herida que veis aquí Me la hice ayer pero hoy me caí por las escaleras y justo me caí en la pierna que era de mi día y mañana de noche educación física y vamos a saber qué pasa nos ha caído por las escaleras, has tropezado en el escalón tropezado en el escalón ¿qué? patatino ¿hay alguien que tomes a patatino? están todos vestidos de gris y blanco y yo está comiendo queso con sus zapatos favoritos espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy así un vídeo me da cuenta que es que en la bahía del tipo estábamos en el baño y en mi oficina, lo siento mucho pero hace una semana bastante estresante espero que el próximo vlog sea como mucho más de vida de madre que sé que ese tipo de vlogs os gusta muchísimo y ahí ya sí que espero cruzo dedos por favor que tendremos ya cambiado todos los radiadores que vienen esta semana a cambiarlos voy a ser muy feliz de llorar yo creo y el después después de la habitación de las niñas ah y os tengo que enseñar la parte de arriba que también estamos haciendo cosas así que nos vemos en el próximo vídeo que tengáis una bonita semana